Música Visualicen la victoria Salgan a compartir viejo Alegrán los pelotes de la cancha Aquí ganan Muchas gracias Que juegazo dieron Impresionante Felicidades Y por supuesto Que nos vamos a ir lunes Disfruten lo que hicimos Disfruten lo que hicimos Pero en el partido Le dije que los clásicos Son para marcar historia Ya no marcar Es una demostración Que el puro mexicano Puede cortar ¡Bien!